Vamos con este bebito, entonces. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Yo no puedo venir acá, ¿ok? Yo vengo acá y me pongo a chupar, lamentablemente. En mi caso personal es diferente, ¿ok? No solamente por el tema de mi mujer, obviamente. Pero hay también un tema del pensamiento, ¿ok? ¡Ah! El pensamiento. El pensamiento no es otra cosa que la traducción y ejecución. No puedes pensar y no ejecutar. El que piensa tiene que ejecutar. Es por eso que a mí el tema de la filosofía, ustedes saben que me apasiona. Yo leo mucho. Pero, pero, estoy en Derrida en este momento. A propósito de la amistad. The Politics of Friendship. Un libro apasionante. Estoy también leyendo a Wittgenstein. Yo había leído un libro de Wittgenstein a propósito de la ansiedad. Yo soy psicólogo, pero no tenía mucho que ver en realidad. Un par de cositas. Pero rayaba con la ansiedad. No era precisamente a propósito de la ansiedad. No se conocía el término. Lo acuñaría de alguna manera Freud cuando lanza su teoría de la psicosis, ¿ok? Ah, finales del siglo XIX, época victoriana. Les decía, el pensamiento. ¿Qué sucede con el pensamiento? Ah, yo no puedo venir acá porque me pongo a chupar, ¿ok? Acá me pongo a chupar. Y entonces Miguel se empieza a diluir, ¿ok? Y el ser humano, para que ustedes entiendan, el ser humano tiene un crecimiento potencial en cuanto a pensamiento, ejecución hasta los 35 años, ¿ok? Cuando llega a los 35 años tienes que tomar una decisión. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer de tu vida? ¿Vas a dar el gran salto o te vas a quedar ahí? ¿Ok? La peor opción de muchos es quedarse ahí porque ya tienen un trabajo cómodo, ya tienen una familia formada, ya han comprado un departamentito, una casita, juegan a la pelota los fines de semana con los chicos del barrio, cosas por el estilo, ¿ok? Y entonces está bien, no hay ningún problema, pero el pensamiento, el pensamiento traducido en ejecución a los 35 años tiene que empezar a evolucionar, ¿ok? ¿Cómo evoluciona? Apela a tres conceptos. Síganme porque esta parte es muy importante. Apela a la flexibilidad, la ductilidad y la docilidad, ¿ok? Los tres términos son sinónimos, sin embargo, cada uno tiene una acepción y una proximidad diferente, se los voy a explicar. La ductilidad tiene que ver con el metal, la docilidad tiene que ver con el comportamiento, la conducta. Y la flexibilidad tiene que ver con la disposición, la actitud del ser humano. Los tres conceptos o constructos teóricos, no son constructos teóricos todavía, pero son elementos, proposiciones que sirven para elaborar un constructo teórico. Son sinónimos, sin embargo, sin embargo, resuelven de manera diferente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A los 35 años vamos a recoger el concepto de elasticidad. El ser humano, el hombre en este caso, vamos a rescindirnos al hombre, más que todo al varón antes que a la mujer, ¿ok? Debe tomar la decisión de si avanza o si se queda. Si se queda, se queda jugando a la pelota con los chicos en fin de semana, tiene un trabajito bastante bien constituido, un salario decente, que lo puede perder en cualquier momento, ¿ok? Decide quedarse donde está o tirar para adelante. Tirar para adelante quiere decir que vas a evolucionar en tu pensamiento. Si el pensamiento evoluciona, la ejecución tiene que evolucionar. La ejecución y el pensamiento son criterios concomitantes. ¿Ok? Hay una suerte de osmosis que se produce entre los dos conceptos que permiten el crecimiento, la prosperidad del sujeto. ¿Ok? Síganme porque esto es muy importante. Entonces, llegado ese momento, el de los 35 años, el varón tiene que tomar esa decisión. Si toma la decisión de tirar para adelante, su conducta tiene que ser irreprensible. Tiene que ser una persona que empiece a mostrar una conducta modesta, discreta. Tiene que ser una conducta, de alguna manera, un comportamiento frugal. Tiene que apostar por las cosas simples. Y tiene que dedicarse a la lectura y a la ejecución. ¿Ok? El divertimento debe quedar de lado. De lado en términos de abuso. Este sujeto no debe abusar. Tiene que empezar a crecer de tal manera, de tal manera, que persigue un objetivo. O dos o tres objetivos. Y es ahí donde comienza la producción. Es por esa razón que no todos somos iguales. Es por esa razón que no todos llegamos al mismo puerto. Es por esa razón que unos pueden y otros no pueden. Es por esa razón que la gente o triunfa o fracasa. Es por esa razón que se dan criterios como el éxito y el fracaso. Porque a los 35 años, el varón en este caso, debe tomar esa decisión fundacional en su vida. O tiro para adelante o me quedo donde estoy. En este reducto, en este remanso de comodidad. Donde nadie se mete conmigo. Nadie me molesta. Me encuentro con Pepe Lucho los fines de semana. Y me siento cómodo. No tengo que pensar en territorialidad. No tengo que pensar en las dimensiones que me soportan. No tengo que pensar en criterios de propiedad. No tengo que pensar en crecimiento. No tengo que pensar en recuperación. Nada de eso es trascendente. Lo único que importa es el salario. Esa quincena que recibo cada dos semanas. Mi familia, con mi familia mato. Dicen algunos. Equivocados, por cierto. Pero se quedan detenidos ahí. Y no avanzan. Ahora bien. Si habrías tomado la decisión de tirar para adelante. El pensamiento tiene que ser organizado. De tal manera que se pueda ejecutar. Cuando empiezas a ejecutar un primer proyecto. Y lo trasladas a un segundo. Y lo mudas en un tercero. Y llegas a un cuarto, a un quinto, a un sexto, a un séptimo. Empiezas a avanzar. Y se empieza a notar la diferencia. ¿Con quién? Con el ego. El ego es el que se queda atrás. El ego es el que te observa. El ego es el que finalmente, lamentablemente, para ellos te van a tener que convalidar. ¿Qué es lo que convalida tu pensamiento? ¿Cómo lo convalidan? Con la ejecución de tu pensamiento. Tu pensamiento trasladado en ejecución. Ahora bien. Es por eso que existe gente que trasciende y gente que no trasciende. Por una razón muy simple. Porque apuestan. Apuestan a que su pensamiento evolucione de tal manera que produzca. Que ejecute. Y que trascienda. Trascender quiere decir que tú llegas más lejos que los demás. En este recorrido, que no es otra cosa que la carrera, el que asiste a la facultad se está formando académicamente. Esa no es una carrera. La carrera comienza el día que te recibes. Y es la carrera del pensamiento. Traducido en ejecución. La verdadera carrera comienza a los 35 años. Cuando tú decides qué es lo que quieres hacer de tu vida. O te quedas donde estás, jugando a la pelota con Pepe Lucho los fines de semana. O tiras para adelante y generas una revolución. ¿Cuál es la revolución? Tu felicidad. ¿De qué se trata esa felicidad? De hacer felices a los demás. Tú no puedes ser feliz si los demás no son felices. Tú solamente eres feliz en la medida en que tú puedas hacer felices a los demás. Primero comienzas por tu familia, por supuesto. Después por tus amistades íntimas. Después la comunidad. Y si es posible, todo un pueblo y una nación. ¿Por qué no? Una de las razones por las que yo no voy a la playa es porque me pongo a chupar. Si me pongo a chupar, ya sabes lo que pasa. Mi pensamiento se fractura. Si mi pensamiento se fractura, la ejecución se reduce a la nimiedad. La nimiedad no es otra cosa que la poquedad. Y la poquedad es la nada. Y yo no quiero eso. Yo no quiero tener una conducta chata en mi vida. Quiero que mi vida sea próspera. Pero no próspera para mí. Próspera para terceras personas. Que tú impactes a terceras personas. Que tu vida, que tu pensamiento, impacte a terceras personas. Que lo que tú hagas, que lo que tú hagas, resuelva problemas de terceras personas. Esa es la única forma de que tu pensamiento trascienda a partir de la ejecución. A mucha gente le cuesta entender este concepto. Pero no es complicado, no es complicado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La comodidad hace que nosotros nos quedemos donde estamos. ¿Y dónde es que estás? Estás ahí en ese remanso de la tranquilidad. Donde todo se te resuelve. Donde no tienes ningún problema. Donde la vida aparece como resuelta. Y no creces. Y te quedas ahí estacionado. ¿Estacionado dónde? ¿Dónde te quedas estacionado? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde es que te quedas estacionado? Decides no tirar para adelante a los 25 años. ¿Dónde es que te quedas estacionado? En la mediocridad. Lo voy a volver a repetir. En la mediocridad. Yo nunca he querido eso para mi vida. Por eso digo las cosas que Dios les bendiga. El mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Viva el Perú. ¿Dónde Odande? ¿Dónde?